La Fundación Trinidad Alfonso es convertida en socio institucional de la Federación Española de Baloncesto. Así lo manifestaba hoy en el acte protagonizado por Jorge Garbajosa y por Juan Miguel Gómez. Hoy la Federación Española de Baloncesto tiene el honor de presentar a la Fundación Trinidad Alfonso como socio institucional de la federación, digamos, nombre que solo ostentan de una entidad como es el Consejo Superior de Deportes y el programa Universo Mujer. O sea, está en el máximo nivel de la pirámide de colaboradores de la Federación Española de Baloncesto. Nos invitáis a formar parte de un club tan selecto. No es un acuerdo económico, como ha explicado Jorge. Es algo mucho más importante del pasado, del presente y del futuro.